Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Santa, no apartes tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Santa, no apartes tu amor. Del Pueblo de Santa, no apartes tu amor. Tras largo camino, que amparo el milagro por mares y montes, Llegaste a este suelo, con tu amor buscando, el amor de un pueblo. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del Pueblo de Santa, no apartes tu amor. El Pueblo de Santa, no apartes tu amor. Del Pueblo de Santa, no apartes tu amor.